Hola estimados estilócratas, conocida como la prenda más representativa de la modernidad, el jean es sin duda uno de los elementos más populares y básicos en la vestimenta de cualquier persona. Pueden encontrarse en tal variedad de opciones que la hace una de las prendas más adaptadas, trabajadas y diseñadas del siglo XX. Hoy en Estilocracia te presentamos a Pepe Jeans, una de las mejores marcas en este ámbito. La historia de Pepe Jeans nace gracias a la inspiración de un joven llamado Niti Shah, quien en 1973 decidió junto con sus dos hermanos fabricar jeans con su propio toque original. Comenzaron alquilando un puesto en el mercado de Portobello Road Market, en Londres cada sábado. Su perseverancia y la buena calidad de su trabajo hizo que en muy poco tiempo su negocio rindiera buenos frutos. Pocos sabían de lo que estaba por suceder. Se vieron en la necesidad de establecer un almacén de 25 mil metros cuadrados para poder sustentar la demanda del producto. En ese mismo lugar también establecieron sus primeras oficinas. Después de expandirse a una gran tienda en Carnaby Street, Pepe Jeans rivaliza con todas las grandes marcas del Reino Unido. Para 1980 ocupa el puesto número uno en el mercado, convirtiéndose en la marca británica de jeans más exitosa de la historia. Posteriormente la marca llega a diversos países europeos y a los Estados Unidos. Afianzan su liderazgo y prestigio apostando por las tiendas exclusivas de Pepe Jeans, en donde, además de vaqueros, podemos encontrar otra clase de prendas. Pepe Jeans abarca dos marcas, Pepe Jeans London y Pepe Jeans Junior. La marca London es una colección completa para damas y caballeros que incluye accesorios. Son de alta calidad en términos de tela, ajuste y acabado, fusionando atributos de alta costura. La marca es complementada con otra categoría de productos, como calzado, gafas o papelería, gracias a la estrecha colaboración con algunos socios de licencia. Además, ha patrocinado a escuderías de la Fórmula 1, al Renault F1 Team durante dos años y al Red Bull Racing, teniendo a Weber y a Betel como pilotos. Pepe Jeans es la marca icónica que se asocia con la mezclilla y la creatividad ilimitada. Te brindará los cimientos para mostrar confianza, singularidad y autenticidad. Cuéntanos, ¿qué te pareció la historia de la marca? Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocrazo se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.